La iniciativa privada de Benito Juárez no ve ningún beneficio tras el plan anticrisis del presidente Felipe Calderón, pues esperaba que se aligerara la carga fiscal, ya que el empresariado destina más del 50% de ingresos mensuales al pago de impuestos. Marta Rodríguez y Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Cancún, deja entrever la posibilidad de solicitar la ampliación del programa con algunos beneficios fiscales. No hay ninguna respuesta o ningún beneficio. El de la gasolina, bueno, pues es detener el precio, pues el precio es el más alto que tenemos en todo el mundo, entonces se queda congelado un precio altísimo. Comenta que los créditos están apenas emergiendo, pero en forma demasiado lenta, como para hablar de una reactivación y en forma, lo que redunda en que en muchos casos no se podrá sostener la carga impositiva. Los beneficios no creo que hayan sido muy jugosos, son detener el alta de los precios, pero no hay ninguna reducción para el empresariado. El empresariado tiene el compromiso de sostener su carga laboral, pero cuando ya no hay dinero, pues ya no puede, o sea, por más que queramos, no hay. Recomienda a sus socias que el flujo de efectivo se utilice para lo elemental, sueldos, rentas, luz, teléfono, agua, dar mejor servicio, capacitar al personal y aconseja acudir al Servicio Estatal del Empleo a tomar cursos, que por cierto son gratuitos y subsidiados. Marta Rodríguez considera que la crisis se minimizó y que el plan presidencial se retrasó porque desde hace siete u ocho meses se tuvieron los primeros síntomas de contracción en la economía. En cuanto al tema de los gravámenes, pues sigue el rimbombante de 10% al fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción a la cultura, impuesto por el alcalde Gregorio Sánchez Martínez, que además llama incongruente porque se dio en plena crisis, lo que disparará la morosidad por la falta de recursos. Entre el ISR y el IVA, pues yo creo que ya somos socios de nuestras empresas, yo creo que el 20%, lo demás se va en pago, yo creo que es el, ya que estamos pagando el 60%, yo creo. En ese sentido, cita algunos de los impuestos que cualquier empresario, grande o pequeño, tiene que pagar. ISR, el IVA, IMSS, Infonavit, 2% Anóminas, IETU, Recolección de Basura, Peredial y un largo etcétera para completar más de 60, por lo que desde hace cuatro meses muy pocos negocios obtienen utilidad. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias por ver el video.